¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el equipazo de nuestro amigo Dynelab Que le llevó a ser el primer rango leyenda del mundo Y vamos a ver si aún funciona hermanos Porque estuve mensajeándome por ahí y me dijo que aún funcionaba el equipo Así que vamos a darle con... Ojo, ojo que agarró un 10-0 para subir a rango leyenda siendo el primero Es más rápido que tú cuando estás con la chica que te gusta Así es hermanos Aquí, Tajumbrio, no hay ningún problema Y vamos a lanzar el golpe aéreo La estrategia, oh buencito, el equipo es demasiado débil a un Lantr Porque Lantr te destroza a Mantai También gana a Gligar y también le gana a Poli Sí, no digo que no, eh En el anterior video que yo hice no había muchos Lantr Pero aquí nos vamos a topar con unos 4 Lantr hermosos Y vamos a ver cómo les partimos la más... Porque literalmente el equipo está muy muy fuerte, eh Miren, aquí generamos energía Y es que no depende solamente de Poli No solamente depende de Mantai No solamente depende de Gligar El equipo en sí está demasiado bien balanceado Mira, aquí sacas a Poli con dos escudos Y dale, no importa si hay un planta El viento hielo es daño súper eficaz Tienes, tienes que tener 3 ataques cargados Porque si no, un viento hielo sí o sí te va a conectar El primero conecta Es muy, pero muy bueno eso Yo voy a doble escudar Porque seguramente va a ser un golpe aéreo Y luego un planta feroz Es lo que suelen hacer gente Hace aéreo, no hay ningún problema Y lo terminamos por basiquear Pero recordemos que atrás tiene un Dugon Gente, equipazo Yo de ustedes aprovecho ahora mismo para utilizarlo Lo estuve probando en mi cuenta personal Por eso es que les estaba diciendo Digo, vamos a probar otro equipo de otro Rango Leyenda Y después dije No, 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 no Es que hubo un chico que subió a... Les comento Hubo un chico que subió a Rango Leyenda con un Octillery Gente, Octillery Y estamos hablando de que Octillery es un poke Sumamente frágil Tiene Pulpo Cañón Tiene Lanzamugres Pero es que en el meta Sí, habrá subido a Rango Leyenda Y todo lo que tú quieras Pero yo sé que a ustedes No les iba a funcionar algo así Porque es para pensar demasiado Llevar Octillery Llevar a... No sé, este... ¿Cómo se llama? Sneasel de Hisui Y después tiene al... De Degne Esos tres pokes se utilizó para subir a Rango Leyenda Entonces, yo grabé los combates Yo grabé los combates Me salieron mal realmente O sea, no pude sacar buenos combates Así que dije No, 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 no A ver Mira, si yo no puedo Si yo no puedo grabar los combates bien Si yo... A ver, si me sacan puro counter y counter y counter Y no se puede remontar Yo a ustedes no les voy a traer ese contenido Por eso dije A ver, vamos a probar El equipo del primer rango Leyenda Y vamos a ver si aún funciona Ojo, estamos hablando Del Bastiodon Doble Razor Lift Que estamos aquí O Wensito Primero cambias a Glygar Claro que sí Porque te va a sacar a un Razor Lift O te va a sacar a un Hada Si te saca el Razor Lift A tres golpe aéreo Vas a debilitarlo Quitándole los dos escudos Y tú como mínimo Un escudito vas a gastar Pero si después te saca a Wigglytuff Vas a tener que quitarle el escudo como sea O sea, baiteas a más no poder hermano Pero ese excavar tienes que conectarlo Y después tienes a Poli ahí con los contraataques Que pega una barbaridad Me gusta Realmente me gusta Y miren, aquí ya no hay nada que hacer para el oponente Si, su Bastiodon va a terminar por farmearme A mi tipo volador Pero tenemos a un Poli llorón detrás Que a contraataques va a reventar Como dice el dicho A Cocachos aprendí mi labor de colegial Ojo A ese Poli Cocachazo si da Cocachazo si da Poli Poli está en todos los equipos gente En prácticamente todos los equipos Por eso este equipo es muy fuerte Mantai Mantai es un amor gente De verdad Yo no tengo uno bueno Tengo uno con suerte Espero que ustedes también tengan uno bueno hermanos Para que puedan probarlo Y realizar esta combinación extraordinaria Porque si bien Un No sé Si bien un Un Lantor O un eléctrico en si de Elite Te puede complicar bastante la partida Si, te puede complicar muchísimo Pero muchísimo la partida Pero que lo puedes remontar Por supuesto que si puedes remontarlo De acuerdo Mira, aquí voy a lanzar Escaldar Esto Es un daño neutral Pero es un daño potentísimo Aguantamos el bola sombra con el pecho Porque nosotros conocemos bien a nuestro Pokémon Aquí nos farmea con su Poli Yo voy a sacar obviamente a Mantai Para lanzarle ya un golpe aéreo Y debilitarlo Y ver cuál es su último Pokémon Porque lo mejor que tenemos Para Lantor Es Gligar Así es gente Así como ustedes lo ven Gligar Es tipo tierra El excavar es súper eficaz Pero muchos dirán Owensito Y si te matan a Gligar Y si te debilitan a Gligar ¿Qué es lo que vas a hacer? Hermanos Tienes un Poli con Contraataque Ojo Tienes un Poli con Contraataque Tienes Escaldar Viento Hielo Y lo puedes reventar A más no poder Bien Aquí hay que hacer algo importante Owensito Te sacan a Clotsire Y generas un Rayo Hielo ¿Por qué? Porque yo sé Que tanto Bomba Lodo Roca Afilada Y Terremoto Ninguno de los ataques Me va a quitar como mínimo La mitad de mi vida Así que voy a generar El excavar Voy a lanzarlo Por supuesto Este es daño súper eficaz Que por ley Vamos a tener que debilitarlo Lo escuda Y voy a lanzar Otro excavar Lo importante De la situación Gente Es que nosotros Recuperemos La ventaja del cambio Es muy pero muy importante Recuperarla Así que vamos Excavar Daño súper eficaz Y si el oponente Nos lanza Ojo Si el oponente Nos lanza Otro Vamos a tener que gastar Como mínimo Un escudito Para recuperar La ventaja del cambio Y luego Ese Medichan Lanzarle un golpe aéreo Que le va a doler Bastante Pero bastante Así que voy a lanzar Primero el excavar Claro que sí Esto es daño súper eficaz Ya no tiene escuditos Y se la vamos a meter Con arena Así como Cuando vas con tu novia En la playa Así con arena hermanos Ahora Sacas a Mantai Siempre Si hermanos Tienes bastante Y aquí es donde dirán Oh buencito Tiene alantor Ya fue un GG ¿Verdad? Miren eso Miren cuánto daño Le estamos haciendo A contraataque Así es hermanos Surf Y ahora Escaldar Es que como digo El equipo es muy bueno Yo A ver Personalmente Lo estoy utilizando En mi equipo En mi cuenta principal Hermanos Y eso ya es mucho decir Porque yo en mi cuenta principal Siempre pruebo los mejores equipos Y siempre los utilizo Para poder subir ese rango leyenda Más rápido Que el rayo McQuick hermanos De acuerdo Ahora si Lanzamos golpe aéreo Daño resistido Pero ya es suficiente El oponente se dará cuenta Que de un golpe aéreo Lo vamos a quitar La mitad de su vida Y de otro golpe aéreo Prácticamente Debilitarlo Vamos a tomar un poquito De aguito hermanos Porque estamos un poquito Uff Que hermoso El equipo está muy fuerte Como les digo Yo aquí en este canal Gente No les voy a traer Cualquier equipo Así Que ya haya publicado Ah subí a rango leyenda No No papá Si tú subiste a rango leyenda Con ese equipo Puede que a mis chiquistriquis No les funcione Pero lo que voy a hacer Es probarlo Y si a mí me funciona Por supuesto que les voy a traer A mis bebecitos Ahora El oponente Comenzamos un buen lit Me cambia Y el oponente pensaba Que yo iba a cambiar Realmente el oponente Piensa Que yo voy a cambiar Por supuesto que no bebé Si yo tengo un buen lit Me quedo con el buen lit Hermano Y si me cambian Y tengo más buen lit Por supuesto que sí Y ahora claro Mira aquí me sacan a Lantur Y yo por supuesto Saco a Gligar Porque Gligar No es mi única respuesta Hermanos Polly también Es una respuesta Para ese Lantur Me lanza el surf Me quita bastante vida Y me cambia A su tipo dragón Que sería Altaria Y ahora yo Por supuesto que le voy a lanzar Doble golpe aéreo Así es hermanos Doble golpe aéreo Tomé un poquito de agüita Hermano Porque estaba Con la voz que ya se me secaba Golpe aéreo Perfecto Ahora sacamos a Mantai Por supuesto Mantai de mi corazón Que es lo que vas a hacer ahora Mantai Vas a terminar por lanzar Golpe aéreo Luego te cambias A tu polillorón Y con contraataque Viento hielo Es más que suficiente Para debilitarlo Dime si es así Para poder hacerlo Por supuesto que sí El oponente tiene un escudito Y por supuesto que yo Le voy a lanzar Viento hielo Yo no me voy a arriesgar A lanzar escaldar Y probabilidades Probabilidades Mis executors Voy por el daño Más seguro O sea el daño que le va a bajar El ataque Para obligarlo Si o si A lanzar Un rayo Pero en un surf Me baitea No tengo pro robling Le voy a lanzar Otro viento hielo Así es bebecito Y quiero dejarlo solamente A rango De un golpe aéreo Porque él Porque él tiene que lanzarme Si o si Un rayo Porque si me lanza Un surf Lo voy a tanquear Y a básicos Me lo despacho Surf Y a básicos A básicos A básicos Bebé Eso Dos lantor ya van Bebé Más lantor quieres Más lantor te voy a dar Te voy a electrocutar Pedrito De acuerdo Golpe aéreo Aquí cambiamos Si o si gente Porque Porque huencito Ese pokémon Puede aprender rayo Y yo no quiero Que me lance un rayo A un mantai Prefiero que me lance Un psicoataque Y luego escudar Para que el oponente Me cambie A su otro pokémon Y claro Tiene un glygar Yo con un viento hielo Me voy a desquitar Absolutamente con todo Aquí Incluso gente El golpe aéreo Que me va a lanzar No me va a debilitar Así que yo lo voy a dejar pasar Pero el viento hielo Que yo le voy a lanzar Le va a pegar Una brutalidad Me electrocutaste Pedrito Justo estaba viendo Tengo un amigo Que se llama Pedrito Y siempre lo molestan así Viento hielo Perfecto Y se quedó a nada Hermanos A nada De recuperar La ventaja del cambio Bueno No importa Ya estamos aquí Hay que darle Con todo buencito Y hermanos Tenía un Charjabug Y a ver Hermanos Un eléctrico Como Charjabug Complica todo Pero todo El equipo Vale Y ahora me sacan A Deoxys Defensa Yo por supuesto Voy a lanzar Excavar Es el daño más potente Que tenemos Luego le voy a lanzar Golpe aéreo Claro que sí hermanos Excavar Y ahora golpe aéreo Como para quitarle El último escudo Ya bebecitos De luz Y si lo deja pasar El oponente Va a lanzar su ataque cargado De inmediato Seguramente No lo lanza Perfecto No hay problem Gente Esto va a ser Tijera X Y no sé si lleva chispazo Porque si lleva chispazo Me complicaría harto Pero recuerdo Que está sacando Y realmente Y realmente es una tremenda Había un poli Por debilitarlo Por debilitarlo Y solo quiero decirles Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirte Comentar Dejar tu like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Un besito En el Me electrocutaste Pedrito Ahora sí gente Bye bye Chiquis Triguis Adiós Me ponen un doble tempo Y empezó mi parrafada Para demostrarle Estoy una rima de la nada El estilo Como el pico Se conecta De una forma Muy perfecta La verdad Que sigo En la cuento Dejada El estilo Condimenta La versión Manto Nada Y el estilo Va perfecto Para los dos camaradas Venido todo En el minuto Resetación ¿Qué ha pasado Mi bro Se te acabó La preparada El estilo Va a ser ¿Qué quiero contar Sobre este tiempo Si lo vas a argumentar